Estamos sin luz, no han sacado la rama, no pasa el basurero, hasta el primer día tuvimos con poca agua, sin agua, sin nada, y nadie nos da bolillas. Recién ahora son los primeros ustedes que aparecen, porque nadie nos da bolillas, ni el gobierno, nadie, nadie. Estamos tirados. Y alrededor estamos llenos de luces, porque hay luces. Anoche yo salí con la camioneta y di vuelta a toda la luz. Nosotros no, nada, para nada, nos tienen abandonados. No es de ahora, hace bastante ya que nos tienen así. Nosotros tenemos criaturas, tenemos gente descapacitada, tenemos ahí todo, y nadie, y ninguna se acercó a levantar los cables, aunque sea nada, ninguna... Aunque sea chequear para ver cuál era la situación. Pasaron, el otro día pasaron, pero no, pasaron y se olvidaron. Nada, nada. Acá estamos todavía esperando a la luz dulce espera. ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Llevan algún familiar? ¿Tienen alguna posibilidad o también tienen que tirar todo? No, tenemos que salir para el lado de acá para comprar algo. Mientras que no tenemos, tenemos que salir para acá a traer. Esta mañana, porque media pared, no la tengo en mi casa, no tengo el techo, no tengo voladuras de chapa de fina pa. Tengo un dormitorio que dormimos todos. Se le voló todo con la torre. Exactamente, y tengo un chico discapacitado. Con eso te digo todo. ¿Con esta nota usted hizo el reclamo, pero le dieron algún tipo de solución? No, hoy me dieron, para que mañana presente ya en la municipalidad. Así que yo hasta mañana no tengo ni esto, ni el otro.